Fueron de los niños de nuestra comuna los que resultaron beneficiados con el programa de ayudas técnicas del Servicio Nacional de Discapacidad, CENADIS, el que hizo entrega de notebook a cada uno, con el objetivo de apoyarlos en su autonomía, educación y desarrollo de habilidades. Voy a estar feliz porque tengo internet, voy a poder estar en YouTube igual, que es lo que me gusta. Es una ayuda fundamental para mi hijo porque ahora va a poder tener mejores recursos, va a poder explorar programas que son súper importantes para los niños con discapacidad, que ayudan en tanto la autonomía, cómo puede desarrollarse en el día a día, que igual es difícil porque hablamos de inclusión pero en realidad de la boca para afuera. Sí, en general es una ayuda técnica para ellos porque son ellos los que tienen que ocupar esto, aprender con respaldo de nosotros, como mamá. Durante una ceremonia en dependencias del Salón VIP del Estadio Germán Bécquer en la ciudad de Temuco, se hizo la entrega junto a autoridades regionales tales como el Director Regional de Desarrollo Social, el Sereme de Salud, Sereme de Deportes, Sereme de Justicia y la Directora del Senadio, además de ser nuestro alcalde, el único edil presente dentro de otras 13 comunas beneficiadas tanto de Cautín como de Mayeco. Hoy día es una entrega de ayudas técnicas, son más de 90 notebooks que se entregan a familias de toda la región, hubo otras entregas antes ya, en total se entregaron más de 200 notebooks durante el 2018, esta es la última entrega, es un cierre del programa de ayudas técnicas que se hizo en el 2018 y cabe destacar que este año se duplicó el monto en más de 200 millones para que muchas más familias puedan acceder a esto, familias que a veces postulaban por muchos años y ya estaban perdiendo la esperanza de recibir un notebook, recibir una silla de ruedas, recibir un catre clínico que a veces es muy necesario y con este aporte adicional que hizo el gobierno regional se pudo avanzar mucho más y se cubrió el 40% de los postulantes como nunca se había logrado. En la actividad del alcalde Raúl Chifery Díaz hizo entrega de los computadores y entregó unas palabras donde comprometió de forma inúdita la instalación de internet para estos 10 niños, haciendo un llamado a los otros alcaldes a que también lo hagan, ya que los notebooks fueron entregados sin internet. Pero no solamente, digamos, nuevos, están llegando también hoy día sillas con sillas de ruedas, están llegando bastones, audífonos, colchones en tres caras, o sea, es un beneficio bastante grande para la familia. Así que yo quiero, digo, estoy muy contento de haber llegado una gran cantidad de mamás y niños a nuestra comuna de Lautaro, a Catemuco, así que un llamado a que la gente siga creyendo en que las cosas están caminando y están haciendo las cosas bien. Es lo que menos podemos hacer, colaborar con el gobierno, somos parte del gobierno, somos parte de la región, somos parte de la comuna, de la región de Lautaro, y nosotros tenemos que poner internet. Internet, los chicos pueden hacer sus tareas, pueden estudiar, pueden escuchar música, o sea, es importante colgar el internet, pero menos la comuna de Lautaro lo va a hacer. Yo sé que los alcaldes también de la región, los que tocaron nuestros beneficios también lo van a hacer. Un regalo de apoyo para estos jóvenes y niños de sectores rurales y urbanos de nuestra comuna, que hoy podrán adentrarse al mundo tecnológico.